Bueno, Adrián, un clásico el que tenés, pero también anda como los dioses. Anda bastante bien, está bastante bien. Estamos rebuscados ahí, ahora se nos rompió el problema de empuje, pero anda bien, por suerte anda bien. ¿Cómo fue la tarde de hoy aquí en el Autónomo de Reward? Lindo, espectacular esto, la gente, todo, la organización, muy lindo, muy lindo todo. ¿Tu auto además, cómo anduvo, además de la rotura esta que me acabas de decir? Sí, sí, anduvo bien, corrimos la de 11, nos caímos por dos centésimas, y después en la de 10 ahora metimos 10.39 y en la segunda se rompió el problema. Bueno, qué mala suerte tuvieron el día de hoy, bueno, pero más allá de esto, hay que mostrar que es un clásico el que manejas, y ¿cómo lo fueron armando? Mirá, esto lo armamos entre todos amigos, el turco, el pampa, toda gente que están todos acá, mi viejo, mi tío, todo. Y bueno, nosotros armó el motor y después me ayudaron todos a armarlo, y tenemos hoy lo que tenemos. Bueno, y además nos siguen a todos lados, es una pasión, y como decía recién, es un folclore esto también, de la folclore. Pero te explicás, más allá de correr, es los amigos, el día, todo eso. Agradecimiento al turco que él nos trae a todos lados, nos lleva a todos lados. ¿Cómo sigue? ¿Van a estar siguiendo presentándose en el resto del año? Sí, 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 él avisa a él y nosotros venimos con él, lo acompañamos a todos lados. ¿Y la amistad también aquí presente siempre? Porque es un acompañamiento también. Yo ante en pista. Yo ante en pista nomás. ¿Y cómo es, se vive de atrás todo esto? Eh, y lindo, ¿viste? ¿Qué querés? ¡Y amá! Uno trata, uno trata, uno trata, uno trata de ver y también se hacen amigos también aquí en el auto. La gente espectacular, acá en Río Cuarto, ayer estuvimos, el viernes tuvimos en Caballén, todo espectacular, todo. Muy lindo, muy lindo. Y decís, eh, un folclore también, estos amigos, otros amigos y hacerse aquí también. Y gente muy sana, ¿viste? La verdad que es un espectáculo. Y más saliendo así para las provincias. Fuimos nosotros, fuimos a Mendoza, nos atendieron de 10, acá en Córdoba, no, es una cosa loca. Nos vamos a llevar un recuerdo hermoso. Exacto, se llevan un buen recuerdo de Río Cuarto. Un buen recuerdo de Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias y lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias, saludos para todos allá de Buenos Aires.